Como saben, el Consejo de Administración de AENA aprobó el pasado año una subida de las tasas aéreas para su aplicación a partir de marzo del presente año y lo hizo sin prever ningún tipo de excepcionalidad ni modulación para los territorios insulares una vez más, incumpliendo la agenda, perdón, el Estatuto de Autonomía, el suyo y el mío que establece la participación de Canarias de la comunidad autónoma en las decisiones de gestión que afecten a nuestros aeropuertos y esta evidentemente afecta y además lo hizo contraviniendo el espíritu y la letra de la agenda canaria suscrita tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista El gobierno de Canarias ya ha expresado su preocupación por este hecho lo mismo que las organizaciones empresariales y también los operadores de los aeropuertos canarios que, ojo, han advertido con desviar inversiones si no se congelan las tasas porque la inevitable subida de los precios que esto va a provocar que se suma, por cierto, a la que ya está provocando desde enero las llamadas tasas verdes que impone en este caso Europa pues van a afectar a la conectividad y por tanto a la competitividad de los aeropuertos canarios frente a nuestros competidores eso por lo que respecta al turismo porque el encarecimiento es para todos para los turistas pero también para los residentes como usted o como yo que vuelva a explicar algo que no debiera ser explicado y es que en un archipiélago no existe alternativa al transporte aéreo para realizar cualquier tipo de gestión y es por eso que Canarias y Alearias merecen un trato diferenciado esto parece fácil de entender pero hay que explicarlo una y otra vez y es por eso esta moción que propone una excepcionalidad que no se aplique la subida de las tasas aéreas a los archipiélagos canarios y Balear y en el caso de Canarias, que no olvidemos es la única región ultraperiférica del Estado español se estudie, por qué no, incluso una rebaja de las mismas habida cuenta de que los aeropuertos canarios son de los más rentables del país y por tanto, o por ende, sufragan la parte deficitaria de la red nacional de aeropuertos esa es nuestra propuesta y creemos que es del todo justa que es del todo justa y esto es el tercer punto de arena es el tercer punto de arena y esto es el segundo punto de arena es el tercer punto de arena en la parte superior de la zona y es el tercer punto de arena